Hola, ¿cómo están? Yo soy Jensi Lisette Perea, yo soy nacida en Medellín, vivo aquí en Medellín, pero pues mi familia es originaria del Chocó, actualmente laboro en el área administrativa de una empresa de vestidos de baño, pero también tengo mis propios emprendimientos, Mamba Cosméticos, que es una línea de maquillaje para personas afrodescendientes y también tengo una línea de ropa que la hago pues como casi para pocas personas, para quien le gusten mis diseños y pues muy feliz de estar creciendo y de encontrar como espacios en todo lo que me gusta como mujer afrodescendiente. Gracias. 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 Gracias.